Bienvenido seas a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y en esta bella mañana vamos a decirle a nuestro Señor que lo amamos con todo nuestro corazón. Así es que vamos a hacer, juntos y con mucha devoción, esta bella oración. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida y tierna Madre mía María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón y de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te pueda agradar a ti. Y a Jesús y Dios mío, Jesús y María, acompáñenme durante este bello día. Amado y querido Jesús, buenos días. Gracias por este bello amanecer. El día de hoy, quiero ser agradecido contigo, para comenzar, por el bello cuerpo que tú me has dado. Gracias a este cuerpo, templo de tu amor, he podido hacer muchísimas cosas bellas. Para comenzar, puedo tener una bella familia, que está conmigo, que me quiere y que me ama. Gracias, querido Jesús, porque con mi cuerpo he podido alabarte, bendecirte, he podido asistir a la Santa Misa, y he podido abrazar a las personas que quiero y trabajar con mis manos, para que nunca nos falte lo necesario. Gracias, querido Jesús, de todo corazón, porque tú eres un Dios infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Tú eres bueno, querido Jesús, y no me canso de decírselo al mundo, porque esos momentos en los que yo lloro, tú estás conmigo abrazándome. Tú eres bueno, porque cuando más te necesito, allí estás con tu misericordia. Tú eres infinitamente bueno, porque cuando me equivoco, que no han sido pocas veces, tú me perdonas y me dices, ánimo, hijo, ánimo, hija, vamos a seguir adelante. Tú eres bueno, querido Jesús, porque nunca has perdido la esperanza en mí, a pesar de que las personas que me quieren piensan que yo no puedo cambiar, piensan que yo no puedo ser diferente, piensan que no puedo tener éxito, tú siempre confías en mí, tú siempre estás al pendiente para que yo siga adelante. Gracias, querido Jesús, porque tú eres muy bueno. Gracias por tu bello amor, pero sobre todo, gracias porque eres un Padre infinitamente cariñoso para conmigo. Yo sé, querido Jesús, que tú te acuerdas a cada instante de mí. A veces lo olvido y pienso que estoy solo y comienzo a llorar porque siento que nadie me ama, que nadie me quiere, que nadie se acuerda de mí. Y olvido lamentablemente, querido Jesús, que tú sí me amas, que tú estás conmigo, que nunca me desamparas. Gracias, querido Jesús, pero ayúdame a recordar tu amor y sobre todo, a recordar tu presencia y tu misericordia. Gracias, querido Jesús, porque sobre todo, en esos momentos de humillación, de sufrimiento, en esos momentos en que todos me dejaron solo, tú estabas conmigo, tú me estabas abrazando, tú me estabas sosteniendo. Gracias, querido Jesús, porque en ese momento en que mis enemigos querían venganza, en que mis enemigos querían verme derrotado, en que mis enemigos querían acabar con mi felicidad, tú estabas conmigo, tú estabas de mi lado y me estabas defendiendo. Gracias, querido Jesús, porque cuando esas personas malas y sin corazón querían hacerme daño, querían afectar mi patrimonio, mi salud, mi familia y sobre todo, la tranquilidad de mi corazón, tú estabas conmigo y tú me protegiste. Gracias, querido Jesús, porque esa protección me ha acompañado a lo largo de mi vida. Ahora, reconozco con mucha alegría que soy lo que soy, gracias a ti, en verdad que he tenido problemas, en verdad que conozco las dificultades, en verdad que conozco lo que es sufrir y padecer, pero reconozco que por encima de todas esas cosas, tú me has acompañado y que he podido salir adelante, porque tú no me has desamparado. Gracias, 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 mi querido Jesús, porque soy lo que soy, gracias a ti. Y también te agradezco, porque he podido salir de los problemas y de las dificultades, gracias a tu presencia y a tu intercesión. Yo sé, querido Jesús, que cuando iba caminando por calles oscuras, por lugares peligrosos o caminando directamente a donde estaban personas malas, Tú me enviaste a mi ángel de la guarda, a que corrigiera mi caminar, a que mirara a otro lado, a que eligiera otra dirección, para salvarme del peligro, para salvarme de la angustia, para salvarme de la desesperación. Dulce y querido Jesús, tú eres inmensamente bueno, y yo te doy gracias y te venero con todo mi corazón, porque he podido sentir tu amor, tu cariño, tu cercanía, pero sobre todo, tu misericordia. Gracias en especial, querido y misericordioso Dios, porque tú me has perdonado todas las faltas cometidas. Tú sabes, querido Jesús, que no soy inocente, que cometí errores, que me equivoqué, que pequé contra ti, incluso, lo reconozco con vergüenza. En alguna ocasión, te reclamé, y no fui bueno para contigo, pero estaba cegado, no te conocía, no podía reconocerte. Disculpame, querido Padre, te pido perdón, y sé que tú me perdonas, por eso te digo gracias, porque ante mí has mostrado muchísima misericordia, incluso más misericordia y bondad que la que yo he tenido para conmigo. La culpa me ha acompañado, la culpa ha llegado a mi mente, me recrimino un montón de cosas, pero tú siempre me recuerdas que debo olvidarme de eso, que soy humano y que cometí errores, y que con tu gracia voy a poder seguir adelante. Por eso, querido Jesús, estoy muy agradecido para contigo. Tú eres digno de la gloria, del honor y del poder, y por eso en esta bella mañana, te quiero consagrar mi día. Quiero que me acompañes a todos lados, quiero pensar en ti. Quiero que tú estés presente en todos mis pensamientos, a cada instante y momento. Ayúdame, querido Jesús, te lo pido de todo corazón. Quiero que este día sea un día consagrado a ti. Te ofrezco todas mis alegrías, mis esperanzas, esas noticias bonitas, y también te ofrezco con todo mi corazón esos sufrimientos, esas humillaciones, esas vergüenzas, esas cosas que voy a padecer. Te ofrezco todos mis dolores físicos y también los del alma. Acéptalos, querido Jesús, así como tú me aceptas a mí, desinteresadamente y con mucha alegría. No tengo muchas cosas que ofrecerte, como los grandes santos que te ofrecieron su vida, todo su existir. Pero en este bello día, sí me quiero consagrar a ti, y quiero ofrecértelo todito. Quiero que tú ocupes mis pensamientos, quiero que tú estés conmigo, quiero que camines junto a mí. Ayúdame, querido Jesús, quiero ir a visitarte, allá en tu casa, en el sagrario, quiero platicarte cómo me siento. Quiero estar acompañándote un ratito, y es que aunque el mundo se olvide de ti, yo quiero estar contigo, yo quiero que me llenes de esa ternura y alegría que compartes con todos tus hijos queridos. Yo quiero, querido Jesús, gastar tiempo contigo, porque sé que es lo mejor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, también te doy las gracias por haber aceptado ser la Madre de nuestro Salvador. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, y Madre de Misericordia, cuídame, acompáñame, y protégeme durante este bello día. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Gracias, querido hermano y hermana, por consagrar tu día a nuestro Señor Jesucristo. Ojalá y te animes a hacerlo todos los días. Recuerda que Jesús es el amigo que nunca falla. No te equivoques, mantente siempre cerca de Él, y verás que tu vida va a ser maravillosa. Y a pesar de que tengas problemas, dale gracias a Dios, porque siempre hay bendiciones. Pero cuando solamente miramos las tristezas y las angustias, pues nos ponemos tristes. Y eso hace que caigamos en tristezas. Mejor, ponte a darle gracias a Dios por todo lo que tengas, porque puedes caminar, porque puedes escuchar, porque puedes ver. Porque hay pan, arroz, tortillas, papas sobre tu mesa. Dale gracias a Dios por todo, incluso en medio de la enfermedad. Porque tienes médicos, porque tienes familia, porque tienes fe. No te canses de ser agradecido. Y recuerda sobre todo, que la última palabra la tiene Dios. ¡Claro que sí!